Diversas ventas, productos alusivos, afluencia de personas, todo habla de la antesala al día de los difuntos. En el cementerio General Santa Isabel, todo se encuentra listo para recibir a los visitantes, algunos ya se han adelantado. Hay que venir a ver a los difuntos para tener un recuerdo, no hay que dejarlos, porque mire esa tumba estaba, pero bien sucia. Y la policía anda por todos lados, hay seguridad, soldados, policías, de todo, ahora sí está bonito. En cuanto al comercio, este no ha mostrado su mejor rostro para los vendedores, sin embargo, se mantienen positivos en que mejore. Ahorita está mala la economía, pues sí uno hace y hace y hace por vender, pero ahorita está mala venta. Se supone, verdad, porque ahora ha estado un poco calmado. Hemos vendido esencial, hemos vendido un poco que el año pasado, pero sí esperamos que el día de mañana concluyamos con nuestras ventas. Arreglos florales, tradicionales ojuelas, frituras, es parte de lo que usted podrá encontrar adentro y afuera del Camposanto. Una de las situaciones que aqueja a los comerciantes es el impuesto. Algunos manifiestan que este año ha incrementado. En el recibo me están cobrando energía eléctrica, vigilancia e impuestos de fiestas. Ando en el corazón y que el próximo año nos permitan estar acá otra vez, porque sí hoy hemos luchado con ganas para que nos dieran los puestecitos. Son a dos por el dólar, ojuelas a dos por el dólar. ¿Y para mí les espera que mejoren la pena? Mejor, posiblemente ya a esta hora ya estemos hasta diciendo ya no hay. Para los visitantes la seguridad está garantizada. Cada año son cientos de personas las que se hacen presentes a este Camposanto como a otros, para evidenciar el buen recuerdo que tienen de quienes ya partieron. Este es el ambiente previo al 2 de noviembre en el Cementerio General Santa Isabel. Autoridades municipales de seguridad y de salud han confeccionado un plan para brindar tranquilidad a las personas que se desplazan por los diferentes cementerios a recordar a sus seres queridos. Con imágenes de José Polanco informó Luis Vanegas. ATV Noticias.